Black Creative Intelligence presenta Futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola ser humano, bienvenidos a las Creative Talks Podcast Edición especial en tiempos épicos Recuerda que estamos haciendo todos los días este podcast Con el objetivo de acompañarte con tips creativos Ideas para incrementar tu productividad Inspiración y sobre todo Poder juntos pasar esta experiencia extraordinaria Producto de la crisis generada por uno de los virus más agresivos de la historia Yo soy John Black Y en nombre de todos quienes formamos BlackBot Te mandamos un abrazo enorme Iniciamos Estás escuchando Creative Talks Podcast El día de hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad Y algunos consejos productivos que le dan a este tipo de personas que seguramente tienen que ver contigo Edward Hallowell, MD, psiquiatra y experto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad Que le llamaremos TDA Menciona que la mayoría de las estrategias organizacionales que implementan fallan porque son aburridas Y las personas con TDA no pueden tolerar el aburrimiento Y esa intolerancia conduce a una versión sobrecargada de procrastinación Hasta el punto de poner en peligro el trabajo y las relaciones Yo en lo personal no tengo este trastorno Pero en verdad me parece somnífero cualquier situación que me aburra Me ha pasado en reuniones, en clases, en conversaciones con personas Si me aburren, me pierden Totalmente me pierden Pero he estudiado mucho los trucos y estrategias específicos para la gente que tiene TDA Y eso me ha permitido ayudarme a superar estas dificultades Y también para aprovechar al máximo los beneficios de este trastorno Pero no necesariamente aplica solo para las personas con el trastorno Puede aplicar para ti también Así que punto número uno Lo primero que hagas cada día, por favor, debe ser relajante y placentero El Dr. Hallowell describe el temor a muchas personas con TDA De comenzar a trabajar o realizar un proyecto como una roca colosal de pensamiento negativo La buena noticia, dice, es que puedes convertir esa roca en una pequeña piedra Y con algunas estrategias inteligentes Especialmente aquellas que abordan directamente ese ciclo de pensamiento negativo Así que comienza el día con algo placentero para atenuar este temor Podría ser un buen desayuno, algún ejercicio matutino O un video chat con un amigo o un colega Para ayudarte a esfumar ese pensamiento de la cabeza A mí me encanta leer las noticias de la mañana en mi Fleetboard Eso abre mi mente muchísimo y me llena de mucha energía Número dos Divide tus tareas en pequeñas subtareas Una vez que estás listo para comenzar Entonces comienza con poco Es decir, puedes hacer que casi cualquier proyecto sea más manejable y mucho más divertido Componiéndolo o descomponiéndolo en pequeños pedazos o pequeñas metas Y estableciendo estos plazos para cada una de estas Cuando las cumples, táchalas Para que tu cerebro vea que esto es un juego Y que vas ganando Y que hay avance Y que es retador terminar todo lo demás También puedes apoyarte en aplicaciones como Thinks o Todoist Para ayudarlo a estructurar estas tareas y proyectos Yo utilizo nuestra katana Para poder hacer este listado Y además recuerda Que puedes pedirlo gratis O descargarlo gratis Si utilizas el hashtag Creative Talks En tus redes sociales Tres Asegúrate de que tu primer tarea pequeña Sea aquella en la que tengas 100% de posibilidades de tener éxito Susan C. Pinsky Que es una organizadora profesional Recomienda organizar las tareas de tu día Intencionalmente Para que cuando necesites una victoria Haya una esperando por ti Por ejemplo Intenta estructurar tu jornada laboral Para que hagas lo más fácil primero Ya te estás dando un éxito Has logrado algo Y ahora esa gran cosa que se cuenta frente a ti Ya no es tan abrumadora Por ejemplo Una primera victoria que me doy en el día Es hacer la cama En serio Ahora que estás en tu casa Inténtalo Incluso lava los trastes que usaste en el desayuno Deja los limpios No sabes lo valioso que es para tu cerebro Esta victoria Punto número 4 Para cada elemento de tu lista de tareas Anota rápidamente Por qué es una prioridad Las cosas que motivan a las personas neurotípicas No siempre funcionan para las personas con TDA Como explica el Dr. Hallowell Que la motivación puede ser difícil de encontrar Especialmente para tareas que son intrínsecamente aburridas Tediosas Un proceso Inclusive poco interesantes El hecho de que sepas que debes de hacer ese algo No significa necesariamente que estés motivado para hacerlo Así que para lograr esa motivación De algo que te parece súper aburrido hacer Escribe una nota secundaria al lado de esta gran tarea Y esto te va a recordar el valor de esta tarea Y el propósito de cumplirla Punto número 5 Sobreestima cuánto tiempo llevarán las tareas Tener un sentido del tiempo fundamentalmente diferente Es parte de toda la experiencia de las personas que tienen TDA Cuando su percepción del tiempo difiere de los plazos Los plazos neurotípicos Que la mayoría de las personas deben de cumplir No son los mismos de las personas de las TDA El Dr. Hallowell explica que para muchas personas con TDA Existen solo dos estados del tiempo Ahora y no ahora Cuando se debe entregar un documento el próximo jueves Una persona con TDA puede etiquetarlo como un no ahora Y entonces ponerlo en la memoria Hasta que sea demasiado tarde Para hacerlo a tiempo O sea, de repente El ahora es el de aquí El que ya está aquí Ya tenemos que entregarlo Entonces estás entrando en pánico Pero también se vuelve divertido Para Pinksy La solución a esto Es sobreestimar Cuánto tiempo tomarán las cosas Es decir, si crees que cada uno de estos trabajos tomará una hora Programale dos horas Construye una mentalidad de desastre Suave Que puede ayudarte A acelerar estos márgenes Es decir, tienes dos horas Pero igual te lo echas en cuenta de cinco minutos Si tienes esta construcción de mentalidad de desastre suave Es un soft Para que puedas hacerlo Y que no te atropellen Pero para lograrlo necesitas disciplina Ten un reloj analógico Ahí enfrente de ti No necesariamente el de la computadora Si no puede ser un reloj tradicional Y ayúdate a percibir el paso del tiempo Configura alarmas a lo largo del día En tu teléfono O en tu calendario de Google Y pon recordatorios para estas citas Y reuniones Que te parecen que es No ahora Pero que sí necesitan tener Una medida de tiempo Punto número seis Encuentra maneras De hacer que las tareas aburridas Sean novedosas y divertidas Nuevamente Cuando una tarea No es intrínsecamente gratificante En verdad Es difícil Para las personas con TDA Sentirse motivadas a hacerlo Un equilibrio de diversión Es clave Para mantenerte concentrado En esa tarea Y terminarla Entonces Combina situaciones Que son altamente estructuradas Pero llénalas de novedad Y estimulación Por ejemplo Yo pongo música estimulante Que no conozco Y que la pongo Cuando necesito hacer Este tipo de tareas No implica Que esté buscando música nueva De hecho Pongo música Que tiene este sonido binaural Que ya platicamos un poco de esto En ediciones pasadas De este podcast Lo que sí Es que aprovecha al máximo Esta necesidad de estimulación Escribiendo en tu lista de tareas Y lo puedes poner inclusive Con colores Y eso te da Y te ayuda Si pones en color violeta Significa que Te das tiempo De jugar con música Si lo pones con color rojo Significa que ni madres Que te vas a concentrar A hacer eso Y que tienes muy poco tiempo También un manejo de colores Te ayuda a ti Para poder darte Esta estimulación creativa Que tu cabeza necesita También puedes introducir Novedades Al variar El entorno de trabajo Por ejemplo Trabaja unas horas Desde tu escritorio En la compu de escritorio Para los temas Que requieran Total atención Y performance Pero Si la exigencia No es tanta Y necesitas tener más confort Llévate tu laptop Y ahora Vete al sofá Si puedes Súbe al azote Un rato Toma un poco el sol Haz algo distinto Inclusive Si tienes balcón Utilízalo Tu cerebro Ama la novedad Y se aburre Cuando está En un solo lugar Todo el tiempo Haciendo lo mismo A mí Me encanta Acelerar las tareas aburridas Escuchando un podcast Mientras las hago O poner videos de YouTube En el fondo Mientras hago tareas repetitivas Para que pueda ser Claramente Entender este progreso Y al mismo tiempo Inyectar Esa dosis de diversión Que necesita Esa tarea 7 Sé estratégico Para minimizar Las distracciones Tener TDA Ya puede significar Un gran problema Sobre todo Para concentrarse Por lo que Las distracciones adicionales Pueden ser Intoxicantes Para las personas Con TDA Un gran problema Es que si tú estás Concentrado en algo Y de repente Alguien o algo Te distrae Puta Para regresar de nuevo Y volver a regresar Este nivel De concentración Puede tardar 40 minutos En serio Es muy cañón El tiempo que pierdes Por distracción Esto va a ser duro Pero neta No veas Tus redes sociales Por favor Limítalas Estamos perdiendo Mucha energía Al día Viendo estos contenidos Que sinceramente No aportan nada Solo son distractores Existen productos Y aplicaciones Que realmente Puedes ayudarte A ti A reducir O simplemente Evitar O anular Las distracciones En tu entorno Ponte unos buenos Audífonos Y mejor si Tienen cancelación De ruido Ya que en verdad Hace que no escuches Nada de allá afuera Solo escuchas tu música Y te pones a trabajar Ya les dije Que uso Unos audífonos Que se llaman Beats Que son súper buenos Se escuchan muy bien También funcionan Para computadora portátil Y bloquea Todo este sonido externo También fórmate Una actitud De bloquear Las redes sociales En verdad Inténtalo Bloquealo Durante dos horas Cierra todas las pestañas De redes sociales Apaga tu aplicativo Si tienes un teléfono móvil Ponte modalidad de vuelo Y una vez que termines Ese tiempo De las dos horas Ábrelo Y date esta dosis De redes sociales Dedícale 15 20 minutos Y luego regresa De nuevo A la concentración Del bloque De dos horas Inténtalo Igual inicias En bloques De 45 minutos Da igual Un día entras En un ritmo Y ya ese ritmo Va a ser parte De tu estilo Mientras yo estoy trabajando Escucho por ejemplo Muchas listas De música bien oral En YouTube Pero la gente También está escuchando Plataformas como Brain.fm Brain.fm Es una plataforma Gratuita Que puedes probar Donde tienen mucho De estos sonidos De concentración Y de conexión Y de creatividad Son muy buenos En verdad Pruébalos A mí me parece Que la música ambiental Libre de letras Y que tiene estos sonidos Muy particulares Mantiene mi cerebro Ocupado Creativo Y sobre todo Listo para tener performance Punto número 8 Encuentra a alguien Que esté dispuesto A ser este socio De responsabilidad contigo Si no vives con roomies O estás solo Intenta tener un partner Un amigo Que esté haciendo esto Y este esfuerzo contigo Es decir Necesitas trabajar en equipo Tienen que alentarse Te tienen que presionar Uno al otro No te aísles Puede ser cualquier persona Un maestro Tu amigo Tu perro Tu gato Alguien al que tú Le asignes en tu cabeza Esa responsabilidad De acompañarte En ese reto Si no la encuentras Entonces busca algo Que te aísle De la pantalla Y que te encante hacer Por ejemplo A Fernanda Rocha Y a mí Nos encanta dibujar Nos desconectamos un poco Pero es como un amigo Que nos ayuda A decir Ok Estás en una zona safe Pero cuando termines Vuelves a activar Es un momento De un warning Friendly Para ti Y último tema Tómate Un fuck up day Es genial Crear estrategias Y maximizar Tu productividad Y escuchar este podcast Y enterarte De cosas creativas Pero también Deseas evitar El agotamiento Asegúrate Que Este burnout Que puedes sentir Por favor Trabájalo Y evítalo Asegúrate De programar Un horario Tal vez Un día Puede ser El fin de semana Inclusive Algún día Entre semana En donde no tengas Nada programado Nada Y puedes guiarte Solamente por tus deseos Y niveles de energía Yo ese día Lo hago Probablemente el sábado A veces los miércoles Sé que darte un día Son irresponsables Pero neta No lo es Tómate Un día Manda Al carajo Todo Fuck off One day Esa es una excelente manera De recargar Las baterías Y de que tu cabeza Piensa de forma distinta Deja que tus instintos Te guíen Durante todo el día No significa que Estás tirado Igual estás tirado Todo el tiempo En el siguiente También en Netflix Ok O puede que salgas Bueno no ahora Ahora mismo no puede que salgas Puede que hagas otra actividad Leer un libro Jugar videojuegos Pero dedícate Un día completo A que te sorprende el día No a que tu agenda Te diga que hacer Listo Con esto hemos llegado Al fin de esta edición De las Creative Talks Podcast Esta edición especial En tiempos épicos Que estamos haciendo para ti Recuerda que estamos diseñando Esta edición especial Y que tenemos Una Creative Planner Que acompaña esta edición especial Es una edición De nuestra katana Hecha para estos tiempos Si quieres descargarlo gratis Yo te mando la liga Siempre y cuando Uses el hashtag Creative Talks Creative Talks Y te mando la liga de descarga ¿Vale? Yo soy John Black Y en nombre de todos Quienes formamos Black Bot Te mandamos un abrazo enorme Nos vemos en el futuro Sigue a Fernanda Rocha En sus redes sociales Twitter Fernanda Rocha Instagram Soy Fernanda Rocha Sigue a John Black En sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro Nos escuchamos en el futuro Y en el futuro ¿Qué es eso? Sí, eso es lo que nos escuchamos en el futuro